Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros. Por esta historia sin perdón, aquí nadie muere, compañero, aquí nadie deja de luchar, aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar, aquí se dice todo, compañero, aquí saldrá la luz, la libertad.